hola mis chismocitos como estan sean ustedes bienvenidos a Umarindios Mañaneros esta sección que tanto tanto nos entretiene donde iniciamos con el pie derecho de el drama mis amores mientras ustedes desayunan, almuerzan, meriendan, cena o sea lo que estén haciendo yo ya les doy una dosis respectiva de chismocitos para iniciar con el pie derecho mis amores porque siempre chismoso, nunca en chismoso por aquí les aparecen los tiempos donde inicia cada uno de los chismocitos por si no te interesa el primero, quieres ir directito a la yapa yo ya te pongo los tiempos respectivos del caso aunque realmente cuando es bastante uno chismoso, cuando uno le gusta el chisme, el drama no se va a saltar ninguno de los chismocitos pero bueno, antes de irnos a los chismocitos del día de hoy no te olvides que al momento tenemos un sorteo en el canal con dos ganadores este sorteo es totalmente internacional donde quiera que tú estés puedes participar que si resulta ser uno de los afortunados ganadores te va a llevar el premio este sorteo termina este fin de semana así que todavía tienes tiempo de participar entonces por aquí arriba te dejo el link o si no abajito en la cajita de descripción y dicho esto, me muevo y ya empezamos con los marines del día ok, el primer marines del día de hoy tiene que ver con la bella, hermosa y talentosa Lady Gaga que resulta y acontece que va a tener un podcast con Apple Music llamada Gaga Radio ella va a tener este podcast donde va a estar hablando con DJs con compañeros, divas y productores que la ayudaron a crear su último disco llamado Cronomal cada episodio de este podcast va a tener una mezcla exclusiva de DJ de uno de los invitados que van a estar con ella ella ha estado pensando en diferentes maneras en su caso de cómo puede ser este podcast tan bonito tan ameno y que las personas vayan conociendo un poquito más del medio y cosas así el primer episodio se estuvo transmitiendo el 7 de agosto y hay que irse a poner al día con este podcast para los que son amantes y fans de Lady Gaga me imagino que están lo que les sigue de contento con este podcast y ella me encanta, ella me inspira su disco gramática está bastante bonito yo no soy muy fan de ella, para qué les voy a mentir pero para los que son fans, pues aquí está ella tiene un podcast con Apple Music y que se llama Gaga Radio así, vamonos al siguiente chisme rapidito que también tiene que ver con música ok, el siguiente chisme rapidito yo sé que muchos de ustedes lo saben ya de que este Cardi B se unió con Megan Thee Stallion para sacar una música que se llama WAP vamos ahí, van a hacer el twerking es una música que ya me voy viendo dos veces y yo no soy fanática de este tipo de música pero el video me encantó la música en sí no soy fanática, voy a la repito pero el video lo amé me encantó el video pero este video ha traído tantas tantas controversias porque resulta y acontece que ella hizo como en ciertas partes del video salieron tres personas la una fue Kylie Jenner y la otra fue Rosalía y también estuvo este Normani que ella fue parte creo que de Fizz Harmony no sé, ustedes me lo van a corregir pero el drama se vino por la aparición de Kylie Jenner de esta bella aparición que les aparece en pantalla créanme mis amores que inclusive abrieron un chain.org para recoger firmas y que Cardi B saque a Kylie Jenner del video ¿por qué? no lo comprendo ¿en qué les afecta que Kylie Jenner salga en esa parte del video? la gente que no, que esto no puede ser posible creo que a esta noche que estuve viendo en el chain.org ya llevaban casi 50 mil firmas habiendo tantas cosas ¿por qué preocuparse a ellos? ¿le molesta que Kylie Jenner aparezca en este video? pero Kylie Jenner de los más contentos estuvo presumiendo fotos en su cuenta de Instagram y esta foto me llamó la atención porque ahí está ella al lado de Cardi B y Kris Jenner que es mamayer o sea la manager de ella tomando la foto como sweetie tú lo estás haciendo muy bien pero bueno Cardi B se estuvo pronunciando este fin de semana al respecto diciendo yo puse a Kylie Jenner en mi video ¿por qué? porque ella me trata como una hermana y me trata y trata a mi hija de una manera muy muy cariñosa y por eso pues la puse en su video y retuiteó esto a alguien que estuvieron molestando del por qué ella aparece en el video y esta persona había dicho que no es como que no es para nada bien que una persona en un video de mujeres de color esté no sé era algo tan loco que estén pidiendo que saque pero yo sí sé por qué la puse en su video porque le dio la gana por qué quiso por qué puede y por qué quiere yo no entiendo la gente este afán de amargarse por cosas tan tontas salió en el video y se la veía divina cuero el paso si yo me pongo ese traje quedaba cargando ella toda derretida pero ella divina muy hermosa pero le repito Cardi B la puse en el video porque quiso porque quiere y porque puede y porque le da la gana de su video y la quiso poner al igual que salió Rosalía que me encantó verla ahí a una latina bueno Cardi B es latina también entonces felicidades a mí en lo personal no soy amante de esta música pero me encantó ver el video ahora sí vámonos al siguiente chisme rápido ok y no llenarnos muy lejos de la familia Kardashian Jenner o Jenner Kardashian resulta y acontece que este fin de semana se vio a Kanye West con su familia disfrutando de lo maravilla con este videito que está ahí jugando con su pequeña Nour y pues al parecer esto da bueno ellos se bajan del carro es el típico challenge que tiene pero ellos con ellos no hay peligro porque más que seguro pues en su propia carretera lo hicieron entonces está bien bueno ahí se ve como Nour y él se bajan del carro y están bailando y todo esto y Kim Kardashian es quien los está grabando todo el mundo está diciendo que esto puede ser una buena señal de que este matrimonio está cogiendo como que un buen lugar y que él pues ya se encuentra alejado de esta crisis bipolar lo veo bastante contento bailando con su pequeña Nour y está bastante bien no quiero que haya divorcio lo dudo acuérdense que él estaba pasando por una crisis de salud mental lo importante aquí es superar esta crisis coger el tratamiento seguir con su medicina para que esto nos pase entonces muy bien por ellos que están disfrutando con sus niñitos en sus vacaciones y al final del día pues ellos sabrán lo que hay detrás de su puerta por qué se perdonan y todo esto pero yo lo veo a él de lo más feliz bailando y disfrutando con su familia y ahora sí vámonos a la yapa que es sobre mí pero para darles a conocer algo muy bonito y la yapa del día de hoy es sobre mí pero para agradecer a esta hermosa página de Instagram que se llama S.B. Ilustra que hizo esta ilustración mía con los productos de Shuler y Cometic hasta los aretes son de Clapper el ticket dando vueltas por ahí Joko Misora Glow Palette wow gracias vayan a seguir esta página les va a ir apareciendo en pantalla ustedes pueden inclusive pedirles ilustraciones a esta página para que le hagan alguna bonita ilustración son ilustraciones digitales y está muy muy bonito y dice que ha sido una de las mejores colecciones que ha visto súper creativa entonces con amor y con cariño me hizo esta ilustración mi corazón quería decírtelo públicamente mil mil gracias y a la vez recomendar tu página vayan a seguirlo si ustedes quieren una pequeña ilustración para modo personal para su cuenta de Instagram Facebook para donde sea que ustedes quieran vayan a seguir a S.B. Ilustra mándenle un un DM para que les dé su cotización y se puedan hacer esta hermosa ilustración yo estoy muy feliz muy orgullosa que me hayas tomado a mi como ilustración y me encanta mándamela por mándamela por el cron para imprimirla porque me encanta mil gracias a mi corazón y no se olviden ustedes vayan a seguir esta página y si quieren alguna ilustración pues se las recomiendo porque hace un trabajo muy muy hermoso pero bueno mis chismositos eso ha sido todo por el Marie News del día de hoy sobre lo de Lady Gaga los que son fanáticos me imagino ya están leyendo ese podcast pero si no sabías pues ya te enteraste aquí en tu canal chismosera sobre lo de Cardi la gente molesta porque sale este Kylie Jenner ahí porque su video de su música está muy bien su aparición realmente divina esta niña es tan sexy tan hermosa que pues me gustó sobre lo de sobre lo de Mr. West con Kim Kardashian su familia pues espero pues que él esté en su tratamiento y que esto sea lo mejor no tan solo para él sino que también para su familia y no se olviden de ir a seguir esta página pero bueno mis chismositos eso ha sido todo por el Maris News del día de hoy si te gustó regálame dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marija pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides suscribirte dándole click a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito toco el link a mi último video de drama y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que YouTube te anuncie cada vez que tenés un video nuevo y de esto de esto de esto no te puedes olvidar no, no, no no te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es en nuestro día bye mis chismositos